Me da muchísimo gusto, doctor José Luis Polo Palafox, que hayas aceptado el reto. Yo sé que eres un hombre de retos, sé que eres un hombre con mucha experiencia, doctor. Asimismo, el grupo que te acompaña en este momento, que es un grupo inicial, por supuesto está abierto para que quienes gusten participar e incorporarse, por supuesto, a las labores a nivel nacional, lo hagamos de la mejor manera y será a través de nuestro amigo José Luis Polo Palafox. Desempeñando con patriotismo, con lealtad, honradez, eficacia y apegado a los principios que nos rigen para el cargo al que han sido postulados y, por supuesto, sujetos a que la sociedad y los compañeros de esta asociación se los demanden o se los reconozcan. Sí, doctor. Perfecto, pues muchas felicidades. Quiero empezar diciéndoles que reconozco a una gran amiga, a una gran líder, a una mujer que con poco hizo mucho y seguirá siendo, a una mujer que yo la distingo en dos frases, pertinencia y calidad. Quiero pedir un aplauso para la líder de esta gran organización, nuestra amiga Leticia Calderón, por favor. Quiero decirte, Presidenta, en nombre de todos mis compañeros, que seguiremos el legado que usted nos ha dejado de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, pero sobre todo de la reivindicación de algo que es fundamental para el país, orden, justicia y legalidad. Hemos hecho trabajos muy importantes en la línea de los ejes rectores que la Presidenta nos ha determinado, uno que es fundamental, uno que tiene que ver con el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común y que es la Cruzada Nacional de Valores. Ahí le hemos llevado a lo largo y ancho del país los elementos fundamentales para que los niños y las familias entiendan de una vez y por todas que el camino es la paz, que el camino es el orden, que el camino es la perseverancia, que el camino es la amistad, que el camino es México. Por último quiero decirles que me comprometo una vez más a generar, no un liderazgo dentro de esta organización. Esta organización tiene líder y se llama Leticia Calderón Ramírez. Pero sí me comprometo a ser una dirigencia política seria, con eficiencia, con eficacia, con humanismo, con suficiencia. Amigos y amigas del Proyecto Nacional por y para México. México nos reclama. Vamos hacia adelante. Arriba el Proyecto Nacional México, arriba Enrique Peña Nieto, arriba el PRI, arriba México amigos y amigas. ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias Presidenta, doy la bienvenida por supuesto al Diputado Federal Salomón Rosa Ramírez, quien es el Coordinador de Vinculación Política en la campaña del candidato licenciado Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Saludo con agrado también a la comitiva que lo acompaña, bienvenido sean. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero presentar, soy el Diputado Salomón Rosas Ramírez, Coordinador de Vinculación Política de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y seguramente Presidente electo en el primero de julio y luego ya Presidente con funciones el primero de enero, de diciembre de este año. Hemos platicado del trabajo que han ustedes venido realizando en todo el país y de ese trabajo tan importante que vienen realizando con la sociedad a través de la Cruzada Nacional de Valores que es un eje central que nos debe de orientar para hacer un trabajo no sólo político, electoral, sino un trabajo social el que estamos tan urgidos en este país que los gobiernos paristas han deshecho y se han empeñado en deterioro. Entonces, nos parece fundamental pues el trabajo social que ustedes vienen realizando y evidentemente también el trabajo que hacen a través del liderazgo de nuestro candidato Enrique Peña Nieto. Entonces, la tarea de esta organización y de muchas otras que se han sumado, pero quiero destacar el esfuerzo y toda la amplitud que han desplegado a ustedes y que ahora le va a tocarles comandar a nuestro amigo José Luis Paul Luján de Fox, a quien aprovecho para representación de esta coordinación de vinculación política, ponernos a sus órdenes y felicitarlo por el cargo que acaba de tener y vamos a darle un aplauso aquí a nuestro amigo. Vamos a estar muy atentos a trabajar de la mano con ustedes. Felicitarnos pues por este trabajo y esta 23ª Asamblea Nacional de su organización. Hay un gran reconocimiento del candidato, debo decírselos, a su trabajo. Hemos visto también el reconocimiento y les mando un saludo al diputado Luis Videgaray, coordinador general de la campaña contra el Instituto Mexiquense, porque sabe de dónde nació este proyecto, cómo se ha traguado, cómo ha crecido y cómo va por las buenas razones de la política y por las buenas razones que encabeza Enrique Peña Nieto. Quiero felicitarlos a nombre de Enrique Peña Nieto, a nombre de esta coordinación de vinculación política y si me permiten clausurar los trabajos, como me lo ha pedido en ordenado aquí nuestra presidencia, nuestra presidenta Levy, presidente. Quiero formalmente declarar clausurados los trabajos de esta 23ª Asamblea Nacional, el Proyecto Nacional por y para México, Asociación Civil, siendo 16 de febrero de 2012 a las 12.50 horas. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias.